La fortísima custodia que se vio en la concentración convocada por los gobiernos provincial y municipal el último viernes en Santa Rosa, para repudiar el atentado contra la vida de la vicepresidenta y contra el discurso del odio, una movilización que reunió en Santa Rosa la inédita cifra de 2.000 participantes. La fuerte custodia decía que según el gobernador Silioto, más allá de que a él no le haya gustado por la numerosa presencia, se debió a los protocolos impuestos por el servicio de seguridad, desbarata cualquier atajo que, por ese lado, el de evitar que su presencia fuera entendida como una suerte de provocación y entonces se desatar una reacción violenta, se pretendiera utilizar para justificar la ausencia de los dirigentes de los sectores políticos de la oposición en el impactante acto en defensa de la democracia. Si no fueron, fue porque no quisieron. Como tampoco quiso el intendente radical macrista de Huatraché, que hizo no respetar en su pueblo el feriado nacional dispuesto por decreto presidencial. Una más del conculcador de derechos, Sergio Arrece. Solo un sello entre 200. En el documento que se leyó en el breve acto desde las escalinatas del edificio de la universidad, fue el grado de adhesión a los repudios que naturalmente merecía el intento de magnicidio contra la expresidenta. Solo un sello entre otros 200 fue el repudio del macriradicalismo pampeano contra el discurso y como en el orden nacional, donde se ha notado extremadamente forzado, como que les ha costado muchísimo el sumarse al grueso de repudios, a los sectores empresariales que concentran la representación del establishment corporativo, que tardaron una enormidad en expresarse. Hablo de la Asociación Empresaria Argentina, la Mesa de Enlace, la Bolsa de Comercio, ni qué decir de las manifestaciones de Patricia Bullrich, Amalia Granata, Guadalupe Vázquez, Martín Tetás, Yamil Santoro. Bueno, al igual que todos ellos, los macriradicales de La Pampa tampoco superaron, en su rechazo al atentado, el protocolo básico de solidaridad. El odio político, ese que se transmite de generación en generación con la pretensión no de vencer al peronismo, sino de extirparlo, constituye a una parte enorme de esta sociedad. Pero hay que dejarlo bien en claro, Cristina no se merece que le digan que es la promotora del rencor. Nadie, pero nadie, puede negar que es ella la que viene llamando a un acuerdo nacional para reconstruir un modelo capitalista de mayor justicia distributiva. La que se la pasa advirtiendo que debe corregirse una cultura bimonetaria devastadora. La que les recuerda a los grupos concentrados y a los dirigentes empresariales, insólitamente negadores, que nunca les fue mejor que con el kirchnerismo. La que convoca permanentemente a superar antagonismos para modelar un esquema productivo de articulación entre Estado y mercado. Lo que las manifestaciones imponentes que hubieron en todo el país demostraron, con la contundencia pacífica que tuvieron, algo que hay que decir, que hay que dejar absolutamente claro, es que ese odio es de ellos, no de nosotros. Que ese odio es contra lo nacional y popular, contra el peronismo, pero definitivamente contra Cristina. La maldicen hasta sentirse mal. Les produce escozor su nombre y pueden llegar a arruinarse el día si acaso escuchan su voz o la ven en una mínima ráfaga televisiva. Es que ella representa todo lo que temen de manera exasperada. Concentran en su imagen toda posibilidad horrorosa de que algún día puedan llegar a ser igualados con aquellos que desprecian. Es que ella expresa, y se dan cuenta, la horrorosa probabilidad de que se pierda una jerarquía instituida durante siglos, estabilizada por guturales, compartimentos de inferiorización hacia los sectores populares, hacia los pobres, hacia la chusma, hacia las cabecitas negras, hacia los choripaneros. El pánico que les produce la potencial horizontalidad y que, evidentemente, lo que les angustia, les atormenta, es que los reconvierte a ellos en portadores de una aversión irracional. La aborrecen hasta el límite de descomponerse. Les puede caer mal la comida si se ven sorprendidos con alguna de sus precisiones políticas caracterizadas por una justeza quirúrgica a la hora de la cena. Les atormenta el hecho de que sea insumisa y rompa con el hábito estilizado de la politicidad correcta. Sienten que les rompe los platos apilados de su íntima costumbre normalizada y que los hace astillas, incluso, con un dejo de desdén altanero. Pero no hay nada que les perturbe más que verla en su formato iracundo. Su escenificación de espíritu sublevado, instalado en el lugar de las profundas convicciones, les transforma en sujetos capaces de cometer crímenes. Les angustia porque les enfrenta al contraste absoluto de su identidad, la de los privilegiados, que creen ser parte de una superioridad indubitable. Para peor, esa convicción es declarada sin pedir permiso, sin respetar las formalidades modosas de una actuación decorosa. Esa realidad objetiva puede llevarlos a sufrir dolores estomacales agudos, ni bien asumen que, además, no acepta los designios previstos de ninguna claudicación. Su orgullo e integridad son parte de los atributos que más los descomponen. Tampoco soportan que Cristina sea bella, incluso en los marcos de lo que ellos mismos han instituido como belleza. No pueden procesar el hecho de que su fortaleza contenga hebras de algunas historias que han buscado solapar, silenciar y ocultar. Les resulta indegesto comprobar que una parte de su mirada siempre estuvo habitada por ese ancho y entrañable subsuelo de la patria. Ellos creyeron que las estructuras del sometimiento debían permanecer impolutas y garantizadas y que sus víctimas siempre estarían dispuestas a aceptar su destino. Pero ella, asumiendo rebeldías a veces deshilachadas, siempre les cantó retruco. También la detestan porque le temen. Asumen que es la referencia de algo irreprimible, de una pasión que en sus percepciones es siempre peligrosa. Lo popular debe ser limitado, encorsetado, porque de lo contrario, las mayorías pueden irrumpir como desorden o peor aún, con otros órdenes. Uno que no los beneficie. La denigran, además, por su capacidad para resistir tejiendo futuros. Saben que una gran parte de los líderes populares anteriores fueron despojados por golpes de Estado. Caso Yrigoyen, caso Perón. Pero con su tenacidad no han podido. La difaman porque no se llama silencio. Porque no responde a los cánones que siempre han esperado de una profesional universitaria. Los saca de eje. No pueden negar que es lúcida, pero esa capacidad analítica la hace doblemente odiable. La racionalidad no es un atributo que se deba o pueda asociarse al ego. Sienten que la disposición a la inteligencia les ha sido escamoteada en aras de algo que no coincide con su concepción de la civilización. Aquella donde el orden y las inferiorizaciones construyen un entorno civilizado. La ultrajan cada vez que la nombran. Porque no soportan que sea peronista. Eso que sigue siendo la maldición de su civilidad pretenciosa. La insultan porque ser indomable la vincula a Evita. Y eso es una piedra enorme en el zapato de la estabilidad emocional de los intelectuales orgánicos bien pensados, ascriptos a las diversas formas de autoridad mediática y neocolonial. Recelan de ella porque les resulta incontrolable. Y les resulta intolerable su autonomía. Ella se les escapa y además instituye una verdad que rompe con las pretendidas creencias de superioridad incuestionada. ¿Acaso los negros, los pobres, los desarrapados, llegarán a ser similares e iguales que nosotros? Se preguntan. ¿No tendremos que confundir con ellos como si fuésemos de la misma especie? La denigran porque ella expresa la posibilidad del fin de su privilegio naturalizado, la consumación de algo que fue desafiado por las generaciones del 60 y el 70, cuando unos jóvenes y redentos arrancaron a tomar el cielo por asfalto, a costa de sí mismo, de sus cuerpos, de sus vidas. Por la misma razón, les resulta antipática su convergencia con hacia el feminismo. Eso completa el malestar de quienes la ofenden. Ella se mueve y no para el lado que esperan. El resentimiento que le deparan incluye la asunción resentida de que ella no es solamente ella. Viene acompañada de un amor que sopla multitudes, hecho que la hace más estimatizable aún. Para más disgusto, no dejan de asumir, desde hace décadas, que además de testaruda, es incomparable. Y esa certificación los enfrenta a sus frasiologías serviles respecto a que todos los hombres tienen un precio. Pero ella no. Es mujer. Para más retorcijones, la abominan visceralmente porque insinúa algo que fue previamente soñado por generaciones de simples trabajadores. Lo que identifican en ella es un fantasma ancestral cuya fortaleza radica en que fue un deseo forjado por compasiones varias. Todas ellas dispuestas a reconvertirse algún día en derechos. Y eso es una cosa que les resulta más intolerable. Lo que puede quedar instituido. Una pesadilla inconcebible. Por todo eso es que a Cristina la odian.